¿Quieres su barrito para que? Mira chiquitín, ahorita para cuando veas este video nos acabas de hacer pasar un susto. Si, muy grande. Estabas comiendo melón y te atoraste. Te tuvieron que sacudir como pollo boca abajo. Y meterle el dedo que mas le gusta la cara. Meterle el dedo. ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines hermosos! ¡Hola papi! ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines! ¡Hola chiquitines! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.